Ya llegamos, te traigo un nuevo vídeo, vamos con la intro y comenzamos. La experiencia de audio es igual de impresionante, con dos potentes altavoces estéreo que producen unos graves cuatro veces más potentes para una salida de audio de alta calidad con una riqueza y claridad increíbles. El Hi-Res Audio garantiza que cada nota sea nítida, tanto si se utilizan auriculares con cable como inalámbricos. El Moto G85 5G es el compañero perfecto para capturar cada momento. Su cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony Litiamarca registrada 600 garantizan fotos nítidas y vibrantes de día o de noche. La estabilización óptica de la imagen, OIS, mantiene las tomas libres de desenfoque, incluso en condiciones de mucho movimiento. La lente ultra gran angular de 8 MP permite capturar escenas amplias, mientras que la lente Macro Vision es perfecta para los detalles más intrincados. Y para unas selfies impresionantes, la cámara frontal de 32 MP con tecnología Quad Pixel ofrece fotos de alta resolución con un excelente rendimiento con poca luz. No importa qué tipo de usuario utilice el Moto G85 5G, pues obtendrá un rendimiento fluido y rápido con su procesador Snapdragon marca registrada 6S Gen 3. Además, con hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento 3, los usuarios pueden realizar varias tareas a la vez y almacenar todas sus fotos, vídeos y aplicaciones sin preocupaciones. La función RAM Boost 3 mejora aún más la velocidad, garantizando una experiencia sin lag incluso con las tareas más exigentes. Y con la conectividad 5G4, disfruta de descargas rápidas, streaming sin interrupciones y chats de vídeo sin lag. Con el Moto G85 5G la ansiedad por la batería se queda atrás gracias a los 5000 mA que brinda, ya sea trabajando, jugando o explorando entre aplicaciones 5. Cuando se necesite recargar la tecnología de carga Turbo Power, marca registrada 30W6 proporciona horas de energía en cuestión de minutos. La experiencia de audio es igual de impresionante, con dos potentes altavoces estéreo que producen unos graves cuatro veces más potentes para una salida de audio de alta calidad con una riqueza y claridad increíbles. El Hi-Res audio garantiza que cada nota sea nítida, tanto si se utilizan auriculares con cable como inalámbricos. El Moto G85 5G es el compañero perfecto para capturar cada momento. Su cámara principal de 50 MP con tecnología Quad Pixel y un sensor Sony Litiamarca registrada 600 garantizan fotos nítidas y vibrantes de día o de noche. La estabilización óptica de la imagen, OIS, mantiene las tomas libres de desenfoque, incluso en condiciones de mucho movimiento. La lente ultra gran angular de 8 MP permite capturar escenas amplias, mientras que la lente Macro Vision es perfecta para los detalles más intrincados. Y para unas selfies impresionantes, la cámara frontal de 32 MP con tecnología Quad Pixel ofrece fotos de alta resolución con un excelente rendimiento con poca luz. No importa qué tipo de usuario utilice el Moto G85 5G, pues obtendrá un rendimiento fluido y rápido con su procesador Snapdragon marca registrada 6S Gen3. Además, con hasta 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento 3, los usuarios pueden realizar varias tareas a la vez y almacenar todas sus fotos, vídeos y aplicaciones sin preocupaciones. La función RAM Boost 3 mejora aún más la velocidad, garantizando una experiencia sin lag incluso con las tareas más exigentes. Y con la conectividad 5G 4, disfruta de descargas rápidas, streaming sin interrupciones y chats de vídeo sin lag. Con el Moto G85 5G la ansiedad por la batería se queda atrás gracias a los 5000 mA que brinda, ya sea trabajando, jugando o explorando entre aplicaciones 5. Cuando se necesite recargar la tecnología de carga Turbo Power marca registrada 30W6 proporciona horas de energía en cuestión de minutos. Estamos aquí en la página de Motorola donde ya puedes adquirir este equipazo, el Moto G85 5G por 5999 morlacos. En pantalla te pongo la equivalencia en dólares para que te des una idea del precio. Lo vamos a encontrar en colores azul eléctrico, gris carbón, verde lima, un equipo con una capacidad de almacenamiento como nos muestra aquí en pantalla de 256 GB de almacenamiento. Vamos a mirar un poco la ficha técnica de la casa Motorola donde nos ofrece aquí el equipo que trae una RAM física de 8 GB de RAM y que puede ir pues a través de virtualización pues puedes expandirla. El sistema operativo que trae ya de casa de origen es Android 14. En su interior pues late un procesador 6S, Snapdragon, generación 3, también incorpora una cámara de selfies o cámara frontal que nos indica aquí de 32 megapíxeles, una cámara trasera de 50 megapíxeles y otra de 8 megapíxeles. De la casa Sony litia 600 según aquí, un zoom digital de 10X, una resolución Full HD y bueno pues ideal pues para capturas de vídeo, bueno aquí nos pone videollamadas que no es muy aplicable, una batería de unos 5000 miliamperios con un adaptador de carga de 33 watts, trae un peso aproximado a los 173 gramos, resistencia a salpicaduras, trae una certificación IP52 y altavoces estéreo, ya viene con la certificación Dolby Atmos como nos lo comentó mi compañera anteriormente, la tecnología de pantalla es Pio LED con una curvatura 3D de una diagonal de 6,67 pulgadas, protección Corning Gorilla Glass 3 y bueno pues ya lo puedes encontrar aquí en la página de Motorola donde viene pues bastante información, algunas imágenes o ejemplos de fotografías, coméntanos aquí abajo en el cajón de los comentarios si te gustaría que lo trajéramos aquí al canal para pues ya sabes hacerle una reseña, probar las cámaras, hacer una comparativa con la generación anterior y muchas cosas más. Bueno pues espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale amor, dale un súper poderoso y un buen like, suscríbete al canal, hagamos más grande esta comunidad, nos vemos, chao chao, adiós. Ah y si lo compras en la casa, en la tienda en línea de Motorola, te van a regalar unos audífonos como los que estás viendo aquí en la imagen, se me olvidaba, si, eso sí, cómpranos en la tienda en línea.